Bueno, muy buenos días para todas y todos. Bienvenidos y gracias por darte esta oportunidad de estar en esta sala, de ser hoy partícipes de un conocimiento extra o complementado a lo que ya tienen. Me encanta y hoy va a ser un lindo día y está siendo un día lindo con mucha energía y las invitamos a eso, a tener muy buena disposición, muy buena energía y a conectarse con nosotros en lo que queremos transmitir en esta mañana. Estoy acompañada de una grandiosa y bella líder, Ana Luisa Rubiano, es una co-equipera en mi equipo, con valga la redundancia, es con la persona con la que yo estoy afianzándome para hacer las presentaciones, aprendo mucho de ella, estamos compartiendo muchas cosas, entre esas también nuestro reto, tenemos un reto personal en grupo y como el reto de Natalia lo tenemos nosotras con ejercicio y consumiendo las cosas que hasta ahora nos están permitiendo crecer. Entonces, esperamos que hoy sea un día enriquecedor, una mañana muy buena, bonita vibra para todas y las dejo, les presento aquí a mi líder, Ana Luisa Rubiano. Ay, Gladecita, muchas gracias, María Elsa, muchas gracias, de verdad que para mí es muy grato estar aquí hoy y en mi humilde sabiduría, pues compartir cosas que uno, no es otra cosa que investigar en la vida, qué es lo que realmente estoy haciendo con mi vida, porque aquí lo que nos enseñan belleza holística, entonces me puse en la tarea de investigar porque pues era como neófita en el tema, sabía que había que cuidarse uno de adentro hacia afuera, pero aquí en Oriflé feliz de saber cómo ha cambiado mi vida, de saber que mi familia me sigue en lo que hago, eso me hace muy feliz y gracias a todas por regalarse en este tiempo, de verdad que es un regalo súper valioso. Bueno, sin más preámbulos, entonces, bueno, el tema de hoy es seguirnos cuidando, ¿no?, nuestra salud. Para ello tenemos nosotras preparadas con Gladecita, tenemos preparado un tema que ojalá de verdad que lo aprovechemos al máximo porque nos tomamos el tiempo con todo el amor de hacerlo para contarles a ustedes, me voy a devolver así porque no me pude devolver de la otra forma, qué pena. Bueno, y hoy el tema es desayuno saludable, ¿no? Y qué más que sea con nuestro Smart Shake, que es nuestro producto estrella, hoy 11 de noviembre, de verdad que yo no sé ustedes, pero yo estoy súper fascinada con este regalo que el señor me envía y que mi social Celi me está compartiendo. Les decía que este es el regalo y este es el, como dirían, el producto estrella, nuestro Grammy que nos está regalando nuestro social Celi y qué bueno que de verdad lo estemos incluyendo en nuestra alimentación diaria, que realmente estemos reemplazando una o dos comidas. Les cuento que personalmente me siento súper chévere porque no siento ansiedad, no siento como esa angustia de que aún no estoy comiendo. Hablábamos ayer, ¿no, Gladecita? Señora. Entonces, eso me hace muy feliz y un producto que realmente me da la tranquilidad porque no todo el mundo, no todas las empresas tienen este sello de vegan que es un producto sin azúcar, libre de gluten, porque yo briego mucho con eso porque yo no como pan por la levadura y por el gluten y este me ha permitido, me llena esos vacíos del supuesto que los venden que debemos comer pan. Yo llevo muchos años que rara vez me como un pan. Entonces, este es el producto favorito para mí y espero que para muchas, con ingredientes de origen natural, trae sus 21 porciones, sin genéticamente modificado. Esto me da la tranquilidad que realmente estoy con el mejor producto del mundo. Y todo el mundo pensamos, pensamos, que hacer dieta es lo mejor para tener mi salud, para bajar de peso, para hacer una fuerza muscular, y resulta que no, resulta que no es necesario ponernos a hacer dieta, sino simplemente es cambiar de hábitos alimenticios, es la cantidad adecuada de cada uno de los alimentos que uno consume en el día, es tener una dieta regulada con nutrientes, con las proteínas, que sea equilibrado, que no sea inocua, que no haya riesgo para mi salud, que sea suficiente, y la necesidad tanto para nosotros los adultos, como para los niños, que tenga todos los grupos de alimentación necesarios, que debo consumir en el día, ¿cierto? Y que más que sea, vemos esto que en nuestro social celli nos ofrece, y es que hagamos un paralelo entre la alimentación y la nutrición, ¿no? Que la alimentación es un proceso involuntario, mientras que voluntario, perdón, ¿sí? Yo como, como que voy comiendo y eso, pero no tengo conciencia, y la nutrición es un proceso involuntario, inconsciente del organismo, que transforma realmente los alimentos en la digestión, la respiración, la circulación, a tener en cuenta, y qué más gladicita que estos cinco nutrientes que los tenemos en nuestros productos, ¿no? Abre tu micrófono, mi bella. Perdón, perdón, vienen con macronutrientes y micronutrientes, de estos macros, pues tenemos nuestra fabulosa proteína, con nuestros ingredientes de bajo en grasas, con carbohidratos, que que son, ellos son los que nos proporcionan la energía al cuerpo, ¿no? Y los micro, como las vitaminas y minerales, yo me siento muy privilegiada, porque son productos que tenemos a nuestro alcance, con un, que nos van a ayudar a nuestros procesos metabólicos, nos van a dar toda la energía y todo el calcio que nosotros necesitamos, todos los minerales, y son procesos lindos que vamos a tener para nosotros en nuestro diario vivir. Muy bien. Así es, gladicita, muchas gracias. Ay, le agradecemos a Claudia que por favor le baje el volumen, o sí, para no apagarlo aquí como a las malas, que es como tan, como tan feíto. Y si no, entonces ponerle, sí, que nos ayude para que no haya interferencia. Y según la Organización Mundial de la Salud. Perdón, Ana Luisa, discúlpeme un momentico, es que no puedo hacer acá esto, para que por favor las personas que tienen los micrófonos abiertos los cierren, sí, porque es que no, no pude aquí en la gestión. Gladicita, tú sí puedes, tú sí puedes. La señora cosiendo y no deja escuchar. Graciela Cifuentes, qué pena que la nombre, y discúlpame, pero es que no, hay interferencia, para poder, que esto fluya. Según la Organización Mundial de la Salud. Hay una persona que está cosiendo a máquina, y es la que está interfiriendo con la reunión. Graciela Cifuentes, va a tocar que la pagues. ¿Ya, Gladicita? Gracias. Bueno, entonces debemos consumir cinco veces frutas y verduras al día. Todas lo hacen, pongámonos la mano en el corazón, y digamos, si lo hago, no lo hago. Si no lo están haciendo, háganlo. Y con el Smart Shake, mira, uno se siente espectacular. Yo me siento como una pluma, de verdad, que esto es un testimonio que realmente quiero contarle al mundo, porque me siento súper chévere. Ya me puse un pantalón que no me ponía hace dos años, antes de la pandemia. Y comer proteína, y que ojalá que fuera el salmón. ¿Será que sí lo hacemos? Yo no creería, ¿no, Gladicita? Qué rico pudiera ser, ¿no? Sí. Sería maravilloso, pero bueno, y no todo el mundo puede consumir pescado, que es lo más complicado también. Bueno. Sería pauloso. Exacto. Y aquí nos dice que, ¿qué debería aportar la alimentación diaria en nuestra alimentación, Gladicita? Imagínate, si encuentran nutrientes diariamente que nos dan lo que tú decías, energía, proteína, carbohidratos, los ácidos grasos, ocho aminoácidos, 20 minerales. ¿Será que sí los consumimos en los alimentos? Pues yo estoy feliz porque con este Smart Shake, nos promete y nos dice que tiene 23 vitaminas y minerales. Ya tenemos la mitad de la tarea hecha. Entonces, el restante es ya muy poquito que vamos a poder manejar. Pienso que somos bendecidos, nuevamente digo, por contar con un producto tan excelente como este. Y con los que ya teníamos, Gladicita, con nuestro Natural Balance, con la proteína, con el omega, la astaxantina, el calcio, no, lo que tenemos es una maravilla en nuestras manos, ¿no? Así es, así es. Bueno, ok, qué chévere. Y Gladicita, ¿qué dices tú de esto? ¿Será que realmente sí estamos haciendo la tarea en nuestra vida? Pues imagínate, nosotros con... Mira la realidad. Sí, si algo nos ha fallado, pienso que en el común de la gente son tener esos hábitos saludables. Esas dietas que se nos vuelven como una tortura candente, siempre de estar pensando, voy a hacer dieta, voy a hacer dieta, que se nos va volviendo como una operación. Y la dieta, comer solo lechuga, no, eso es lo peor que le puede pasar al ser humano. Entonces, no, otras felices, porque aquí no necesitamos hacer dieta, si llevamos una vida sedentaria, tenemos en las manos las herramientas. Si realmente estamos consumiendo azúcar, los invitamos a que de verdad sean azúcar naturales, o dejen el azúcar, mira que uno se siente súper bien, con el solo natural balance, yo no consumo azúcar hace como un año, pero con el solo natural balance, tú estás dándole a tu organismo el azúcar que necesita realmente. Y dice que el 90% de las personas, no consumen el mínimo recomendado en frutas y verduras, y los niños también, un 90% no lo hacen, esto es muy triste, y eso va desde cuna, que nos hayan enseñado esos hábitos. Mi Anita, y algo que quería notar es que yo, desde que lo estoy consumiendo, ahora como más, yo no sé, pero es algo paradójico, yo pienso que lo que hablabas tú de esos hábitos, yo no lo tenía, y por eso lo estoy consumiendo, lo consumo al desayuno, porque mi desayuno era bien complicado. Bueno, ahí les tenemos. Pero estoy usando cinco, ¿no? Estoy usando ahora cinco comidas. Ahí es donde está, la esita, la sorpresa que les tengo. Sí. Tienen que quedarse hasta el final, por Dios, porque se van a perder de algo maravilloso, yo no sé. Sí, excelente. En mi humilde opinión, es algo maravilloso. Bueno, una alimentación deficiente puede dañar nuestra vida, o sea, tú puedes estar comiendo frutas, verduras, la proteína, no grasas, no azúcar, pero si realmente no estamos llevando hábitos saludables y esos alimentos no son los ideales, pues yo misma estoy dañando, yo puedo romper esa cadena con las enfermedades que a diario y que genéticamente las traemos. Uno puede romper esos paradigmas, el cansancio, el desenfoque, problemas de salud, de sueño, inflamación celular, en las personas que sufren de reumatismo, artrosis, degenerativa, todas esas itis, pues aquí está la solución realmente. No es un medicamento, pero sí es la solución a muchas cosas de nuestra salud para romper esas cadenas. ¿Y qué hacer si no consumo todos los nutrientes que necesito? Pues mira, mira, ¿qué hay que hacer? Pues tenemos el remedio en nuestras manos, ¿no? Los suplementos que Origen nos ofrece. Ok, y nuestros batidos espectaculares que tenemos, que son los que nos van a permitir a nosotros tomarlos, desayunar, por ejemplo, si en el caso voy a consumir mi batido inteligente, pues me lo tomo en reemplazo de mi desayuno, y en la media mañana un rico balance, delicioso, más que en mi almuerzo vegetales, con ellos quedaría yo prácticamente muy bien, como ayer te mostré de mi foto, que es que aún lo he complementado. Si nosotros vemos este ejemplo, tiene un huevo, tiene aguacate, tiene todo lo que necesita el cuerpo. Y el suero de la leche, que yo no consumo leche, Gladysita, este me ha permitido con el Natural Ballas, yo lo estoy tomando hace dos años y medio, y me ha parecido espectacular. Entonces, ¿por qué realmente sí consumir wellness en nuestra alimentación? Porque realmente llena todos los vacíos que podamos tener, que creemos estar llenando, y resulta que no. Y con estos complementos, nos permite ayudar a mantener una alimentación equilibrada, y un mejor estilo de vida. Con nuestros batidos, con nuestra astaxantina, con el omega, con las vitaminas y minerales que tú decías, en las vitaminas y minerales, ya tenemos 23 vitaminas y minerales, ¿no? En nosotras el hierro, el calcio, que son lo que más perdemos, desde los 25 años ya estamos perdiendo esos vitaminas o minerales en el cuerpo. Las vitaminas propias del cuerpo. Exacto. Y que nos ayuda a subir el sistema inmunológico, hoy en día con lo que estamos viviendo de la pandemia, porque yo ya estoy vacunada, pero uno en el medio encuentra mucha gente que tiene la conciencia de la no vacuna. Entonces, yo me siento tranquila porque yo me cuido, yo me protejo. Lastimosamente, hay mucha gente que no tiene la conciencia. Entonces, es protegerse uno, y una forma de protegerse es tomar estas vitaminas y estos minerales para tener equilibrio y armonía en la vida. Sí, consumir una dieta rica en frutas, como dijimos, para que nos ayude a asegurar una microbioma intestinal saludable, mantener un peso ideal, hacer ejercicio todos los días, tómese en el tiempo de verdad. Mira, el día que yo no hago ejercicio, hablábamos antier con nuestra upline, Clasita? Con María del Cé. Hablábamos eso, y es que chévere de verdad se siente, y por ella yo madrugo. Yo era en la pandemia, me levantaba a las ocho, no había afán de desayunar, de almorzar, de nada. Entonces, me levantaba a las ocho, y a la hora que quisiera hacer el desayuno, hoy en día no. No, ya llevo como año y medio con María del Carmen haciendo esto. Estamos haciendo lo que llevamos de la pandemia. Entonces nos levantamos a las cuatro, a las cinco de la mañana, ya hemos hecho reflexión, ya hemos hecho ejercicios, por lo menos de hipopresivos, las invito a que busquen estos hipopresivos, es espectacular. Y a las siete de la mañana, o seis de la mañana, depende el día, hacemos los ejercicios de seis a siete de la mañana, y por la noche estamos haciendo el reto. Entonces, de verdad, eso le evita a uno que de verdad esté activo, de que de verdad, consumir una dieta, pero también estando activo para poder dormir adecuadamente. Mira que hacer un reto, el hecho de hacer un reto a levantarme, me llevó la necesidad, o nos ha llevado la necesidad, de también hacer un ritual para irme a dormir. Entonces yo soy de las que me apuesto, apago la luz, y realmente duermo esas seis, siete horas que estoy durmiendo, de verdad son un sueño reparador, como dicen, ¿sí? Entonces todo esto ayuda, y los sellos que tienes, ¿no, Clasicita? Señora, yo estoy anotando, quería anotar algo que decía Jorge esta mañana en la reunión, decía que si alguna persona asumía estos retos de salud, el más beneficiado es definitivamente uno mismo. Yo, claro. Es, es, es en mí o en mí. Y estos retos, estos sellos, claro, mira la confiabilidad que nos dan, de saber que no tienen organismos modificados genéticamente, que tenemos todas las mejores prácticas en todo lo que es de la fabricación, que somos amigables con el mar, que tenemos el sello de vegan, donde nos dice que nuestros productos son veganos. Mira. eso nos, nos da una tranquilidad enorme. A mí me da la seguridad y la tranquilidad, por ejemplo, este sello de la HACCP, porque me da la tranquilidad de que está, no hay riesgos para mi salud, en la producción, en la distribución, y en el, en el, ¿cómo se llama? En el packing, en el, cuando encarran los productos, eso a mí me da la seguridad, de que son productos de verdad, llevados con una, con una metodología, alta metodología, también en el guardado, porque ellos se cuidan en la producción, en la elaboración, pero también, ¿cómo hacen el, el, el guardado de los, de los productos ya preparados? Eso me, eso me, de verdad que me llama mucho la atención. Los amigos del mar, los frían of the sea, que son realmente, que sé que es una pesca segura, es una pesca, de verdad, que me da tranquilidad, que es sostenible, eso no todo el mundo tiene estos sellos, eso me parece espectacular. Y esto es algo, que Oriflé nos, nos, nos sacó este artículo, me pareció súper espectacular, y lo estoy compartiendo en la Ro, porque me parece súper chévere, los cuatro mitos, sobre los reemplazos de las comidas, porque yo era una de las personas, que pensaba que, reemplazar una comida, al mes, cuando ya volviera a hacerlo, pues me iba a, hacer efecto rebote, por eso yo no hago dietas, primero porque sufría de gastritis, y segundo, porque comer solo lechuga, me enferma, entonces, aquí me ha permitido eso, y de verdad que es posible, cuando uno ha oído hablar de eso, incluso cuando se ha considerado problemas, pues de salud, cuando uno reemplaza, y dados estos mitos, que rodean, el hecho de reemplazar comidas, pues esto, hace uno como una conciencia, de verdad, de los mitos, que son populares, y realmente, si será cierto, o será mentira, es el primero, es que son realmente aburridos, claro, una dieta es re aburrida, y es de lo peor, entonces, qué bueno que sea con el Smart Shake, eso me da, me da, a mí la certeza, cuando le digo a la gente, que vamos a reemplazar una comida, saludablemente, una o dos, yo a veces he reemplazado, hasta, hasta el almuerzo, y de verdad que me sacia, no sé, de verdad, las que lo han hecho, no me dejan mentir, segundo, me sentiré demasiado restringido, cuando hago una dieta, con Smart Shake, no porque mi imaginación vuela, ¿sí? Entonces, sé que me tomo el batido, pero que debo comer cinco veces, como decías tú, Gladecita, estamos comiendo más, porque yo, disculpen, yo hacía, el, el ayuno, entonces, el ayuno, yo lo hacía, terminaba mi última comida, a las tres de la tarde, y hasta el otro día, a las ocho, nueve de la mañana, entonces, realmente estaba haciendo, 19, 20 horas, ahorita, hago como nueve horas, y me ha funcionado más, que cuando hacía, el ayuno tan largo, ¿ves? Entonces, eso realmente son, mitos, el tercero, son solo una, solución rápida, claro, porque reemplazo una comida, este mes, y el otro, un mes, vuelve y como lo mismo, pues, ahí está el efecto rebote, que es lo que no conocemos, entonces, toca leer, para poder contarle al mundo, esta maravilla de producto, y el cuarto, es terminar, desnutrido, tengo el conocimiento, de la marca, tal, que también es un batido, y entonces, una cuñada lo hizo, y ya, como 121 kilos, creo que pesa, y ahora, pesaba, como 112, ahora pesa más, cuando le hizo el efecto rebote, con ese producto, ella está esperando ver, a otra chica, familiar también, que está haciendo el reto, a ver cómo le funciona, esa chica va bien, lo que pasa es que tiene una ferretería, ya está súper ocupada, y no lo hemos podido hacer, entonces, con este alimento, al contrario, vamos a subir, todas esas proteínas, y nutrientes, que nos puede estar faltando, cuando dejamos de comer, algún producto, entonces, la fibra, exacto, me encanta, perdón, tranquila, esa fibra, para mí, ha sido, mi plus, porque yo, todo mi tiempo, he sufrido, de mucho estreñimiento, y desde que hace 20 días, empecé a tomármelo, realmente, doy fe de él, porque, mi metabolismo cambió, me siento ligera, yo te decía que, yo no sentía como en las medidas, que bajara, pero, pero me siento más livianita, me siento más vigorosa, entre comillas, pero, pero el, el que no comía tantas cosas, pero ahora, me siento, también me volvió más selectiva, tengo más cuidado ya para comer, porque esa es, esa es la bendición, de consumir el producto, volverlo a uno más selectivo, en lo que uno va a poner en su boca, y es más consciente, más consciente, cuando tú tienes un plan, que es conveniente y efectivo, es más fácil convertirlo, en un hábito, un hábito duradero de por vida, o sea, no solo es cuidarnos estos 21 días, porque ya llevamos 13 días, ¿cierto? Entonces, es terminar esos 21 días, entre comillas, en mi cabeza, pero es seguir realmente, con esos hábitos saludables, a eso es lo que nos invita, estos, 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 bueno, retos que estamos haciendo, ser conscientes, de que el mito, de un desayuno equilibrado, no lo es, no lo estaba vendiendo, la industria, convenciéndonos, de que realmente, son productos, esenciales, por la mañana, y resulta que no, entonces, eso, este artículo, lo bajé, porque me pareció, súper espectacular, compartírselo, y esto es que, dice uno, estamos a dieta, pero eso es crucial, por eso es crucial, elegir un desayuno equilibrado, y saludable, tanto para adelgazar, como para subir de masa muscular, o en su defecto, mantener el peso, que realmente, alcancemos los objetivos, y es muy importante, cuando la gente se te acerca, y te diga, bueno, yo quiero tomar ese batido, tener uno la conciencia, ven, ven acá, y tú, para qué quieres tomar el Smart Shake, o para qué quieres consumir el Omega, de verdad, tener claro, en mi concepto, qué es lo que esa persona quiere, para que ella cumpla los objetivos, y que no crearles falsas expectativas, en mi cabeza, realmente, lo que yo digo, es eso, bueno, dice que amanecer con hambre real, es una señal, de que el cuerpo necesita, porque ya llevo 12 horas, o 20 horas, sin comer nada, los que acostumbramos a hacer ayuno, entonces, enfrentarnos a la jornada, con el estómago vacío, pues realmente, me va a desequilibrar, mi salud, mi índice glicémico, y hay que expandir, nuestra zona de confort, que es lo que yo realmente, debo desayunar, para subir esa masa muscular, o bajar de peso, o mantener el peso, y podemos tomar cualquier alimento, a primera hora, o segunda hora de la mañana, porque es que, el desayuno, como bien lo indica, es, es un ayuno, es, no es solamente, en la cabeza la gente tiene que, el desayuno es por la mañana, apenas me levanto, no, hay personas que, ayunan hasta las 11 de la mañana, 12 del día, por eso dice que podemos comer, a cualquier hora, entonces, hay que organizar los horarios, y quizás nos falten costumbres, para hacer eso, por lo mismo, ¿no, Clavisita? Entonces, el desayuno significa, después del ayuno, exacto, y, el supuesto desayuno ideal, no existe, ¿no? Y mucho, esto me impactó mucho, y mucho menos será, el que vemos en la publicidad, ¿no? En los batidos, el cacao, los esnal, las galletas, que son productos de azúcar, saturada, ¿cierto? Y de dudosa calidad, porque esa es la realidad, y en su mayoría, son productos con, muy calóricos, y que no nutren, y en cambio, sí nos ayuda, cuando te ofrecen un paquetico, de papas de barbecue, me parece el sabor delicioso, claro, y es que eso, como que lo atrae a uno, ¿no? Pero cuando tú empiezas a comerte, uno dice, ay, bueno, unita para no pasar por grosera, resultas comiéndote el paquete, entonces, les echan aditivos, para que tú, te vuelvas adicto, como la marca, ya saben cuál, esa negra, entonces todo el mundo quiere, yo llevo muchos años, que no me tomo una Coca-Cola, entonces, eso crea picos de glucosa, esto me pareció, es súper impactante, entonces, aquí yo puedo pensar, que tengo un desayuno saludable, y resulta que uno no sabe, yo aquí piqué la fruta, un ejemplo, pico la fruta, lo que quiera, bueno, las nueces, y el vaso de leche, qué leche me estoy tomando, entonces, hay que tener conciencia, qué es lo que yo estoy complementando, hay que tener mucho cuidado con eso, y por eso quisimos colocar esta diapositiva, entonces, la supuesta alternativa, la hay que nos ofrender a la industria, no existe, y la panacea, la falta de grasa que nos ayuda realmente a compensar la azúcar, entonces, hay que dejar las listas una noche antes, o qué chévere que cuando tú vayas al mercado, y entonces empiezas a ver las hortalizas, las verduras, las frutas, bueno, el lunes voy a hacer esto, el martes voy a hacer esto, el miércoles voy a hacer esto, mire, hagan la tarea, y hasta más económico sale, hicimos la cuenta, Gladysita, es que es más fácil conseguir productos de fácil digestión, porque son, yo les diría fácil digestión, porque realmente, si yo compro una mandarina, me va a hacer beneficio, me va a aportar vitamina C, todas las vitaminas, pero si yo también me tomo mi batido, que yo hice la cuenta, yo decía, lo que yo le digo a la gente, visualiza cuánto vale tu desayuno, cuánto vale tu comida, versus plata, y mirar qué tanto me está aportando a mí, a mi sangre, a mi organismo, y cuánta plata me estoy gastando en eso, viendo, si yo tengo un producto como este Smart Shake, donde yo puedo tomármelo, y saber que puedo prescindir de esos azúcares, que me dañan, de esas harinas dañinas, ¿por qué no consumirlos, si me va a aportar un beneficio? Ahí como decir, estoy ahorrando, y estoy viviendo para tener una vejez más sana, ¿no? Eso, porque el objetivo realmente, ¿cuál es? Sentirme satisfecho, saciado, y hay alimentos que tú en el momento te sientes, uy no, comí demasiado, y a la hora, dos horas ya quieres estar picando, y aquí pasan las tres horas, y dicen, ya me toca el refrigerio, y yo estoy satisfecha, pero es por lo mismo, es por lo mismo, porque realmente es benéfico, y nos da energía, y nos sentimos saciados, ¿cierto? Sí, sí señora. Ponte Smart, y llérate de energía, para hacer más. Ponte Smart, al escoger una merienda adecuada. Nuevo Smart Shake, de Oriflame, alimento nutritivo en polvo, inspirado en la dieta norte. Siente saludable y con energía, con proteína, fibra, vitaminas, minerales, ingredientes de origen natural, en una sola porción. Una alternativa de batido vegano, en dos deliciosos sabores, vainilla, y chocolate. Siente inspirado a lograr más. Ponte Smart, consulta más con un emprendedor asociado, ahorita, o en nuestro sitio web. ¡Qué rico! El video es bien diciente, ¿no? Él dice todo lo que realmente, y qué rico sentirnos así, como muy livianitos, como muy, muy juveniles. Fíjate que, el bajar de peso, hace que uno se rejuvenezca, al menos en, en el, nosotros acabamos, tú sabías que nosotros acabamos de terminar de un, de leer un libro, que es, es el, el, el que me dejó mucha enseñanza, y él es un monje, que después de, de subir su vida, y su travesía. El monje que vendió su Ferrari. Sí. Quiero decir, oiga, yo tenía cincuenta y pico de años, pero hice todo esto, adelgacé, comí cereales, frutas, verduras, y mira cómo, aparentaba una edad de treinta años. Entonces, es a lo que nos invita, a que, a que nos veamos, saludables, y ojalá fuera una regla, en general, global. Pienso que debería ser un requisito global, así como hoy en día, molestan, porque, debe aparecer, eh, que esto tiene azúcar, o que tiene tanto índice de calorías, debería ser un régimen, pienso que yo, a mí. así es, gracias, Clarecita. Bueno, y aquí les tenemos una invitada, súper especial, que es, eh, Diana Magnolia, es una gran amiga, es una persona que está en la red, ya hace como dos años y medio, no, como dos años y medio, es una persona que admiro mucho, es una mujer súper guerrera, súper empoderada, con su familia, es muy entregada a su familia, entonces quiero invitar a Dianita, que abra su micrófono, porque nos va a contar un testimonio espectacular. Su micrófono y su palabra, Dianita. ¿Puedes? Hola, buenos días a todos, ¿cómo han estado? Aquí, expectantes contigo. Bueno, muchas gracias, pues a ver, yo les cuento, llevo, sí, aproximadamente, más o menos dos años en la compañía Oriflame, eh, muy feliz, eh, respecto a todos los productos, eh, pero, la verdad, les voy a contar, pues, lo que ha sucedido con el producto Smart Shake, porque la verdad ha sido, pues, para mí, algo muy importante, ya que, eh, iniciamos, sí, efectivamente, un reto, estamos en el treceavo día de este reto tan maravilloso, me he sentido, la verdad, muy bien con el producto, eh, es importante siempre mezclarlo con todo, o sea, haciendo, teniendo buenos hábitos alimenticios, eh, realizando ejercicio, eh, y, pues, la verdad, manejando una buena disciplina, eh, en todo, y, pues, igual el reto más grande que ha sido, pues, con el producto ni siquiera es, eh, si no ha sido más conmigo misma, yo ya he, he perdido ya cuatro kilos, eh, la verdad, me siento, pues, muy bien, de la parte de salud, es un producto súper saludable, eh, me ha saciado también la parte, eh, alimenticia, me siento mucho más activa, ha mejorado también la parte de mi sueño, eh, pues, la verdad, me siento muy, muy feliz de estar acá, y de que me hayan dado la oportunidad de hablarles a todas las personas que se encuentran conectadas, y decirles que más que, más que, eh, un producto, la verdad, ha sido un cambio de vida, entonces, pues, las invito, pues, para que, la verdad, lo, lo consuman, eh, no solamente el producto, sino varias cosas también, como los suplementos alimenticios, eh, el Natural Balance, eh, bueno, y, bueno, es que son tantos productos que tienen, eh, Oriflame, y son todos maravillosos, maravillosos, entonces, pues, la verdad, hacen parte de mi vida ya, de mi familia también, y pues, igual, ojalá que rico, de verdad, lo pudieran, pues, empezar a consumir, eh, y a probarlo, que la verdad, son maravillosos. Ay, Dianita, qué chévere tu testimonio, tú sabes que te admiro mucho, te quiero mucho, te respeto por todo lo que haces, y de verdad que el tiempo para ti, yo sé que es, 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 es valiosísimo como lo es para todas, y de verdad que gracias por compartir ese testimonio, y me alegra escuchar eso, que es parte de tu vida, porque realmente es eso, es convencernos por nuestros propios medios, de que realmente sí funciona, no esperando que digan, ay, si es rico, ay, si es bueno, sino que realmente nosotras probamos el producto, y contamos al mundo, de que realmente sí funciona, gracias, mi Dianita Bella. Gracias, Dianita. A ustedes, un excelente día, las quiero mucho, las quiero mucho, y sigamos. Bueno, adelante, chao, gracias. Chao. No, pues imagínate, como ellas habrán muchos, dime. Cuéntame, qué, qué regocijante saber que hay, hay gente dentro de la organización donde estamos, con, con tan bonitos testimonios, ella es una niña muy comprometida, sí, mi querida. es una guerrera, es una guerrera. Es una guerrera, sí. Bueno, entonces, de verdad que muy chévere aquí, y el gran descubrimiento que hizo nuestro social selling, fueron los batidos con nuestros doctores TXT, que duró ocho años buscando la fórmula para, como bien sabemos, ¿no, señora? El regalo que les tenemos es aprender a hacer batidos con nuestro natural balance, que es mucho mejor si lo hacemos en la casa, ¿no? No comprar lo que nos vende la industria, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con eso, realmente si queremos lograr el objetivo que queremos en nuestra vida, ¿no? Entonces, como todo, todo en exceso, no conviene abusar de ningún, de ningún producto como tal, eso es lo mismo que si comes fresas, tengo la experiencia de mi hijo cuando tenía cuatro años, a mí me encantaba la fresa, y cuando estaba embarazada comía muchísima fresa, el niño nació y le daba mucha fresa, y resulta que él sufrió de, de la bacteria que se llama, ahora se me olvidó, la bacteria que trae el cerdo, ay, se me olvidó, entonces mi hijo convulsionó, si alguien sabe, ahí nos puede apoyar un poco, se me olvidó el nombre, la enfermedad, perdón, creo que se llama cirticircostis, o algo así, cirticircostis, gracias, porque es la inflamación, del cerebrito, del cuerpo como tal, pero a él se le enfocó en el cerebro, entonces es como coger una, una radiografía que nos hacen a un huesito, que se lloga al cerebro, como si tú cogieras una aguja y la hubieras picado así, a mi hijo le pasó eso, gracias al señor convulsionó solo una vez que duró como cuatro horas, por comer tanta fresa, entonces, aquí viene el cuento que todo en exceso es malo, entonces, los humos son súper chévere, y realmente llenan todo, porque tienen mucha fibra, y pueden incorporar hojas verdes, frutas, vegetales, entonces, la imaginación, utilicen toda su imaginación cuando vayan al mercado, ese es el consejo que les podemos dar, y mira esta idea, entonces aquí tú coges un mango, plátano, yogur, ojalá griego, cúrcuma molida, pimienta negra, dice que mantequilla, yo no le he hecho mantequilla, limón o lima, uy, esto es una delicia, y una cucharadita de nuestro Natural Balance, para un snack a las 10 de la mañana, uy, eso es una delicia, entonces, semillas de chía, arándanos al gusto, que nuestro Natural Balance no atrae, pero mira esta belleza, entonces, esto es una idea de un batido, aquí tenemos otro, que es el de la leche de almendras, vainilla, miel, semillas de chía, ojalá las semillas de chía, se dejan en una cucharada de la grande, en agua, y al otro día, cuando vas a licuar todo esto, pues se lo echa, así con eso, así, con las semillas en agua, uy, eso es una delicia, dice que avena, azúcar, yo no le echaría azúcar, porque nuestro Natural Balance ya trae el azúcar, frutos rojos variados, dice que un plátano, yo a esta tampoco le echo plátano, porque quedaría muy dulce, pero queda delicioso, y qué tal este, este es el de plátano maduro, kiwi, que el kiwi personalmente, como que no me lo puedo comer así mucho en la fruta, entonces lo he hecho en la licuadora, así, con el aguacate, imagínense, el aguacate, sí, entonces, ayer lo hice, me lo apliqué en el aguacate puro en el cabello, entonces mira hasta donde, tenemos muchas cosas en las manos, es aprovechar una pera, el yogur griego, leche, ojalá la leche de soya, o la de, no, soya no, sino almendras o de coco, hay que estudiar la leche de soya, el por qué no tanto, ¿no? que eso es otro tema a tratar después, salvado de avena, jengibre molido, eso queda delicioso, y coco rallado, leche de hielito, esto es una delicia, y mire este, solo uva, manzana, y natural balance, esto queda delicioso, entonces son ideitas que podemos hacer, y mire este batido verde que es un, es un antioxidante y es un, ¿cómo se llama? el que descongestiona, el que limpia, desintoxicante, entonces pepino, manzana verde, todo verde, apio, espinaca, menta, limón, semillas de chía, también de jarras de la noche anterior, ojalá en pepita, y una cucharadita de natural balance, les cuento que esto es una maravilla, tómenselo ojalá una vez a la semana o dos, esto es una delicia, además que la espinaca es la mejor verdura, ¿no? para introducirla, pero todas las hierbas hay que desparasitarlas, que eso es otro tema, hay que desparasitarlas, como nos decía nuestra nutricionista, entonces hay que limpiarlas para poder usarla, y mire este batido de piña que me pareció espectacular, la piña, la piña en cuadritos, la echas a la licuadora, con nuestro, con nuestro natural balance, uy, eso queda una delicia para las calorías, ¡Uf, pura fibra! y mire este de papaya, claro que es que de papaya hay muchos, hay muchísimos, entonces la papaya puede, ayuda, es para muchos beneficios, y aquí hay muchas ideas que podíamos combinar, con la papaya, la papaya con la avena, la papaya con la piña, la papaya con la fresa, o con el mango, no mezclar todas las frutas, sino solo la papaya con otra, ojalá dulce, para las personas que sufren de estreñimiento, bueno, mira este de fresa, manzana, aguacate, cacao, o sea, las combinaciones, aquí pueden hacer lo que quieran, pero, como nos decía nuestra nutricionista, procurar no mezclar tanto las, las frutas, sino una o dos máximo, ¿no? Entonces aquí lo que hay para nuestros licuados perfectos, son muchos, ¿cómo les parece ese? Yo quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes han tomado batidos con aguacate? Esa es una pregunta que me tiene, porque yo no, yo normalmente me lo como en esto, pero en batidos no, entonces. Sí, hágalo, delicioso. Quiero saber si alguien en el chat ha consumido, y cómo le ha ido. Bueno, ¿y qué tal nuestra proteína, Gladysita? Imagínate nuestra, nuestra bebida en proteína, que es la que nos permite también cocinarla, ¿no? Exacto. Cominarla con nuestros alimentos, mira, yo tuve la oportunidad de estar en el centro de servicios, donde hicieron unas, unas hamburguesas de lentejas, combinadas con, con este Natural Protein, pero deliciosas, pienso que, nada de eso reemplaza un plato, porque es. Anita, Anita nos enseñó un día, María del Carmen, Anita, se me olvida el apellido de ella, nos enseñó a hacerla de lentejas, ¿te acuerdas? Sí. Es una delicia. Además que nuestra proteína trae 7 gramos de, bueno, trae 7 gramos de proteína, grasa 2.5, carbohidratos 6 gramas, y fibra 1.5, ¿no? Entonces, es bueno tener, esto las que cuentan las calorías, yo no las cuento, realmente. Entonces, la invitación a que consumamos los batidos, y todos los beneficios, ¿no, tenemos todo? Nos da la vitamina, nos da la proteína, nos da la alimentación que necesitamos realmente, los nutrientes. ¿Listo? Delicioso. Bueno, y aquí, ¿cómo utilizar nuestra proteína? ¿Qué tal un desayuno con unos huevos? Bate los huevos, y le echa los vegetales que quieras, y una cucharadita de proteína, la proteína, uy, es una delicia, no sé si ya lo hicieron. Es una delicia. Entonces, aquí las invito que realmente, que no hagamos los desayunos aburridos, para que realmente, ese hábito que estamos teniendo en este tiempo, las que hemos empezado reto, que realmente eso se nos quede de por vida, yo admiro mujeres aquí, que uno habla con ellos y dice, no, yo me cuido, no, yo eso no como, yo como esto, y uno dice, oiga, yo estoy comiendo saludablemente, y escuchan otras personas, y le enseñan a uno, de verdad, uno todos los días aprende algo, algo, algo nuevo. Entonces, mire, aquí está la, para no irme más allá, mire, toda la imaginación vuela aquí, entonces, todos los días hagan los huevos diferentes, no solo hagan el huevo batido, y hoy me comí el huevo batido, y mañana también, y pasado mañana, o el huevo cocinado hoy, mañana, mañana, pues eso va a ser aburrido, entonces hagámoslo ameno, pongámosle color rojo, color verde, hagamos esos batidos con nuestro, con nuestra natural balance, y que realmente sea, algo que añore, yo quiero ya desayunar, ya quiero tomarme las once, mira, eso es lo bonito. Conquistaríamos muchos hombres, ¿no? Porque los hombres, los hombres los conquistamos por los dos. Sí. Entonces, ahí está muy bien. Y eso es la leyenda holística, ¿no? Sí. El tener esa salud interna, y esa externa, entonces, cada, con cada uno de ellos, nos conectamos, y ganamos, y si lo promovemos, como lo estamos haciendo, pues, vamos a tener mucho más rentable, nuestras, nuestras redes. ¡Gracias!